Un mes, doctor Fernando, desde que Vladimir Putin decidió enviar sus tropas a invadir Ucrania, un país en el que su presidente Volodymyr Zelensky y toda su gente ha dado una lección al mundo entero de resistencia, de interés y sobre todo de defensa de la libertad. Hoy es un día muy importante para la diplomacia en Occidente, doctor Fernando, pues el presidente de Estados Unidos Joe Biden ya se encuentra en Bruselas, donde habrá una reunión extraordinaria de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. También habrá reunión del G7 y además se espera que Joe Biden participe en la reunión del Consejo Europeo, que es en la que participan los 27 países del conglomerado. Claramente el tema a tratar en estas reuniones es la invasión de Rusia a Ucrania y como ya lo había anunciado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se espera un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, pero esta vez pensadas en conjunto por Estados Unidos e Europa. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que el presidente ucraniano se dirigirá a todos los líderes de la alianza, quienes podrán en consideración su apoyo para ayudar a Ucrania a ejercer su derecho a la autodefensa. Agregó que también se discutirá la necesidad de restablecer sus defensas en un flanco oriental y por eso se espera que en esta reunión se apruebe el despliegue de cuatro nuevos batallones multinacionales en países de Europa del Este como Eslovaquia, Hungría, Polonia y Bulgaria. Doctor Fernando, y en el caso de la cumbre del grupo de los siete países más poderosos del mundo, se espera que presenten hoy mismo una declaración conjunta y lancen una advertencia al presidente ruso Vladimir Putin acerca del uso de armas químicas o nucleares en Ucrania. Entre tanto, el alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, confirmó ayer en una entrevista para RTVE que la Unión Europea y sus aliados seguirán facilitando ayuda militar a Kiev para que pueda defenderse de la invasión rusa. También el primer ministro británico Boris Johnson ya se ha pronunciado diciendo que Putin ha cruzado una línea roja hacia la barbarie en Ucrania debido al bombardeo sistemático contra objetivos civiles. Adicionalmente, Londres ha congelado los activos de los bancos rusos, el Gazprom Bank y también el Alfa Bank y de la empresa naviera estatal Soft Conflot. También, doctor Fernando, en una medida desesperada por esquivar las sanciones, Vladimir Putin anunció que rechazará el pago del gas ruso en divisas, incluido el dólar y el euro, y a los países inamistosos les cobrará el suministro en rublos. Recordemos que aunque Estados Unidos anunció que no compraría más petróleo ni gas ruso, 20 de los 27 estados de la Unión Europea dependen de ese suministro y aunque se han tomado medidas para disminuir esa dependencia, falta mucho aún para dejar de comprar gas a Rusia.